Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, introducción súper rápida, simplemente decir que os voy a dejar a continuación un vídeo probando los mods por primera vez, ok, me han enseñado ya a instalarlos, los he instalado y los estamos probando, así que nada, simplemente os dejo con esto para que veáis un poco a groso modo cómo funciona lo de los mods y una vez que veáis el vídeo y demás, pues ya estos días, mañana, pasado, pues estos días dentro de nada, vaya, intentaré subir una guía de cómo instalarlos, cómo funcionan, qué se puede hacer con ellos y absolutamente todo. De momento os dejo con esto para que veáis que es súper divertido y bueno, a ver si se le instalan bastantes personas y podemos hacer partidas personalizadas llenas de mods, que la verdad es que puede estar muy divertido. Y cuando ya estés, para asegurarte, apretas espacio para ver que se te han equipado bien las armas y le das a Resume Timer. Vale, voy con mis manos desnudas. ¿Por alguna extraña razón? Nice. Es gracioso como tal, pero no entiendo muy bien por qué. Pero puedo poner escudos de gollo cuando cae, bien. Toma. Pero no puedo cerrar, ya. Voy con mis manos desnudas. No puedo ni abrir puntanas ni nada. ¿Qué es esto, tío? A ver si puedo reconectar. ¿Y qué es esto? ¿Qué hace con la tableta? ¿Se le ha ido la olla a tú? A veces se le va, eh. A veces se le va muy heavy. Puedo levantar las manos con la tableta. Vale, espérate que tampoco puedo cerrar, pero con mis manos desnudas. Que suicidarme va a estar difícil. Ah, bueno, has vuelto. Sí, a Gornapel con mis manos desnudas. Me descojone. ¿Y qué camuflaje llevo? Llevo como el camuflaje de la Elite Ela. Es que lo que pasa es que yo supongo que los camuflajes se te quedan codificados para el arma anterior y se te aplican al nuevo. Entonces a veces te son unos camuflajes mutantes que flipas. Sí, llevo el camuflaje de la Elite Ela. La comando sin mirilla. Me mando, tío. Hay que tener cuidado con... Algunas armas se quedan los cargadores de las anteriores y te bloquean la vista. Yo, por ejemplo, la llevo la comando y no doy una mierda. Pero mira esto. Hola. El bichis con Kali. Kali en defensa. Mira, mira, toma. ¿Qué cojones? ¿Qué te metes? No. A ver, ¿qué me llevo el sledge de Elite? ¿Qué cojones? Ya, ya, ya. Toma. Ojo, ojo, que mira lo que te hago, ¿eh? Me pone un cáncer. Hostia, a ver cómo es ese, tío. Qué raro es. Qué camuflaje. No me parto. Dale, yo quiero pagar más. Dale, dale. Armas. No. Ah, es que me la he puesto al final, pero me la he puesto raro. Llevo la voz y el franco. Coño, la voz era lo que... Pero... Dío, hombre, ¿qué? La loca ahí arrollando. Ojo, mira esto, ¿eh? No. Ríete de la voz con Ako, teniendo el francotirador de glass. Ya, ya. O sea, me ponte la tachanka. Hostia. Que no la puedo recoger porque tengo la habilidad en el... En el colgón. Ah, qué bueno. Ahí va. Y voy con las manos. A ver, si saco el móvil. Si el móvil sí que me lo saca. ¿Y no llevas ninguna arma? No. Me ves con arma, tú. No, no, no. No puedes disparar. Qué va, no puedo hacer nada. Date un abrazo. No, mucho. Un abracito. A ver, matame que me veas sin armas. Hostia, qué lento es agacha, tú. Pareces una stripper. Ay, qué bueno. Otra vez son parejas. Ya verás, mírate en la cámara. Ah, no, pero te saldrá con el móvil. Claro, está como... Mátame para que me vea y ya está. Os voy. Últimas palabras. Creo que voy a dedicarme al randomize. Es que no. ¿Te lo he hecho? Sí. A ver, qué sorpresa. Es el sillito el combo. Solo viste un recluta a reventar la puerta de entrada. Se cupe el recluta. Ojo, ojo, eh. Y además, doble, doble, que te ríe. Ay, yo soy una cosa diferente a la mía. ¿Qué arma es esta, tío? ¿La de finca? La de finca. Sin miras. Uuuh, qué feo. Hostia, qué raro, recargas. Recarga sin recargar, me hace gracia. No, vea, ahora sí que tienes... Ya no necesitas granadas. Has dicho, necesitas lo que no hagas. Pues me... ¿Por qué necesitas granadas? Soy un puto tanque. Ya está. Ya soy un soft preacher como de ellos manda. Hostia, qué guapo. Ay, no me ha gobernado. Oh, mierda. Está rompiendo el jarrón. Mira, mira. Qué guay, dale. También estaría guay, en plan, no sé, un minijuego, por ejemplo, todos con el escudo y el franco de glass. Y sin apuntar, ¿sabes? Y hay cinco personas en medio de la calle disparándose sin apuntar. A ver quién gana. Con el escudo. Exacto. O sea, lo he puesto con el brazo. O sea, tengo un hielo negro un tanto extraño. Claro, el hielo negro del Tachanka tengo. Que está adaptado. Hostia, pero ¿en qué arma? Está como estirado. Es la de Bach, pero no tengo la escopeta de Bach. Sí, es súper cutre. Llevo dos pistolas. Y una lleva el cargador de la otra. Claro, y el arma esta lleva el camuflaje de la pistola que llevo con Tachanka. Me descojono. Mírame. No, tienes que saltar, pero llevo el cargador por el lado. Sí, sí, por el lado. No, no, no. Por favor, refuérzame. Que mira lo que llevo. Porque es la ligera de la IQ. Por eso lleva el cargador y me descojo. Ah, claro, por eso. Mira, los atacantes me ayudan a reforzar. A reforzar. Te pongo un mandil por si acaso. Ay, que me hago daño al ponerlo, claro. Me llevo... Te hago daño al ponerlo. Mira qué estúpido esto. Llevo las gafas del guarda, en tu. Hostia. Ah, llevo lo de Nook, mira. Es para, te pones en modo Nook. Qué guapo. Llevo, llevo cargas contra Tachanka. Súper útil. Dios, me parto. ¿Podemos poner hielo negro en los escudos, ahora que lo pinch? Yo creo que sí. Porque si te quedan las skins de la arma anterior, te saldrá deforme que flipas. Pero este, se puede, se puede. Cualquier skin que... Claro, las de herida y tal. Nice, nice. Bonito combo. ¿Qué cajones? No. No. Hola. Mira, ¿qué tal? Guerra de sopletes se puede hacer. Guerra de sopletes. Hostia, que más tiene alcance. Ah, por ejemplo. Guerra de soplete. Y ojo que tenemos cuatro maestros. Podemos poner cuatro torretas de maestro. ¿Tú tienes maestro? Yo tengo la escopeta de bug en el soplete. Mira. Ah, no, no me deja. Me sale como la escopeta de bug. Mira cómo lo coge. Se le pone la mano torrada, tú. Como si te haces alguna enfermedad. Me sale la mano. Ay, lleva a splash. Yo tengo torretas de maestro con cruz. Y tengo fuze. Que... Ahí. Fuzeando a la calle. De defensa. Me encanta la polla. Qué buena. A ver, ¿puedo manejar la torreta de maestro? Sí, 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 sin problema. Hostia. Mi descojón. Te he hecho una guerra de sopletes. Preparate, venga. Bueno, let's go. Tres. Suérez, no tengo... Bueno, me he quedado para recargar. Espera, nos bajamos la vida un poco. Estoy a 79 ahí, ¿tú? Yo a 90, cara. Espera. Bájate... Ya te flasho la cara. Vale, estoy a 85, 80. Espera. Me voy a bajar un poco. Ah, es que bien con la torreta de maestro. Claro, claro. 50 y... A ver. ¿A cuánto estoy? A 50. Tú me dices. A ver. Dame 5 tiros más. 4, 3, 2, 1. ¿Uno más? Ahí está, 49. Vale. ¿Estás preparado? Guerra de sopletes. ¡Murí! ¡No! ¡Murí! Parece Star Wars. Es que es un rayo slasher, tío. ¡Qué guapo, tú! ¡Oh! ¡Perfectísimo! ¿Sí? Tengo el camuflaje del moco de... de Halloween en el escudo. ¿Se ve deforme o se ve normal? Se ve... Bueno, se ve bastante bien. Hostia, a ver. Hostia, ahora sí que me ha aplicado. ¡Uff! ¡Llevo dos spas! ¡Llevo dos spas! ¡Llevo dos spas! ¡Dios! ¡Qué miedo, loco! ¡Jajaja! 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 Mira yo, esta es mi principal. ¿Una spas? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y el camuf se ve bien, el del escudo A ver Ahora está volando el escudo Se ve muy deforme, no son mocos Es como, no sé Componentes electrónicos, es más Me descojones Es como al rollo, tío Te echo un no pa' una Si me danas a la cabera con Con un ligero silencio Literalmente, no te puedo matar Ahora es que llevo un silenciador de cabera, en plan En la origen Ya estoy, voy pa' allá Vale, y esta spas no la puedo usar Porque llevo un cargador en medio No, no, se me ha bugado también Mierda O sea, no puedo apuntar Se me ven las manos cuando apunto Hostia, tío, es que ¿Cómo vas a matar con la spas ahí? Ay, ay, ay Qué raro dispara esto Dispara rarísimo Porque suena como el silenciador de la cabera Pero en automático Es muy extraño, tío Tío, 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 tío ¡Gracias!